Gracias José Luis, Cintia, muy buenos días para todos, ya mitad de semana, seguimos avanzando en este mes de abril, que es lo que nos espera para el día de hoy, poco a poco estamos dejando ya atrás las precipitaciones, hoy despertamos con un cielo medio nublado a mayormente nublado durante la tarde, medio nublado ya por la noche, va en descenso ya las condiciones de nubosidad, poco a poco van desapareciendo y lo que va en ascenso son las temperaturas, vea, tenemos los 22 grados a esta hora de la mañana, se espera que la máxima llegue a los 30, y a las 9 de la noche el termómetro marcará un valor de 25 grados, como le mencionaba, no hay pronóstico de lluvia, poco a poco irá disipándose el cielo, tendremos condiciones medio nubladas a parcialmente soleadas, en cuanto a los próximos días, que es lo que tenemos, que es lo que nos espera, seguiremos sin pronóstico de lluvia y seguirá también el incremento de la temperatura todavía para jueves y viernes, sin embargo sábado y domingo desaparece la nubosidad y el lunes vuelve el pronóstico de precipitación, las temperaturas, como se estarán comportando a lo largo del fin de semana, viernes, sábado y domingo, valores máximos calurosos de 33 hasta 35 grados, mañana jueves subimos a 32, poco a poco va en incremento el termómetro, en cuanto a los valores mínimos de 20 a 21 grados, y recordarle que el lunes, la próxima semana se viene otro temporal de lluvias para nuestra ciudad, hasta aquí con los detalles, continuamos con más, buenos días. Gracias José Luis, Cintia son ya las 6 de la mañana con 30 minutos, así es, muy puntuales con toda la información del pronóstico del tiempo en esta mitad de semana, para ir planeando muy bien nuestras actividades, ya se acerca el fin de semana, que es lo que se viene, que es lo que nos espera, esta mañana despertamos con cielos mayormente nublados, a medio nublados, así se estará comportando durante la jornada esta condición de cielo, pero ya sin pronóstico de precipitación, despertamos ahora con 22 grados, se estima que la máxima llegue hasta los 30 grados, poco a poco va en incremento la temperatura, considérelo, 9 de la noche y el termómetro cálido, entre templado y cálido, con 25 grados, el ambiente, un poquito bochornoso para el transcurso de esta jornada, porque esta nubosidad, pues nos trae todavía la presencia de humedad en el ambiente. En cuanto a la calidad del aire, San Nicolás, nuevamente nos marca mala calidad del aire, ayer también teníamos buena calidad del aire en toda el área metropolitana, como eso de las 12 del mediodía, y la zona de la universidad en San Nicolás, reportando mala calidad, hoy así despierta, y tenemos regular en García, San Pedro, Escobedo, Apodaca y Juárez, y en el resto del área metropolitana, buena la calidad del aire. En cuanto a los valores de temperatura, ¿cómo despertamos esta mañana de miércoles desde los 19 hasta los 22 grados, como ya lo veíamos en la imagen? Vámonos ahora con el reporte extendido, ¿qué es lo que nos espera para los próximos días? Como le platicaba, ya no tendremos pronóstico de precipitación, al menos para los próximos cuatro días, porque el lunes se espera arrancar la semana con condiciones de nubosidad y pronóstico de precipitación, y nuevamente se viene otro temporal de lluvias. Pero mientras tanto, jueves, viernes, sábado y domingo, tendremos condiciones de cielo de parcialmente nubladas a completamente despejadas, con temperaturas máximas que irán en incremento. Mañana, por ejemplo, llegamos a los 32, recuerdo, y la máxima es de 30. Mañana jueves, 32. Después nos vamos con 33, 35 y 34 grados para el fin de semana. La posibilidad de precipitación, jueves, aparece un 15% de probabilidad de lluvia ligera y aislada, es la que tenemos la probabilidad para mañana jueves. Pero el lunes ya sí se viene con un 25 o 30% el pronóstico de lluvia y se queda para martes y miércoles de la siguiente semana. Actualmente, en la imagen de satélite, le voy a presentar los sistemas que están generando condiciones de inestabilidad en nuestro país. Primero que nada, la línea seca que se localiza al norte del estado de Coahuila. Después, tenemos tres canales de baja presión en el interior del territorio nacional. Además, la entrada de humedad de ambos litorales favorece a este desarrollo de nublados, a este potencial de precipitación en sectores del noreste, oriente, centro, sur, sureste e interior de la península de Yucatán. Pronóstico de lluvias ligeras, chubascos aislados, es la probabilidad que tenemos para estos sectores. Y tenemos también eventos durada. Esto se refiere a que son vientos que vienen del sur y llegan y alcanzan las costas del noreste del territorio nacional. La circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera todavía está manteniendo ambiente caluroso, sobre todo en los estados del litoral del Pacífico. Es las temperaturas más calurosas que se estarán reportando el día de hoy, con valores cercanos a los 40 grados Celsius o sobrepasando los 40 grados. En cuanto al noreste mexicano, el día de hoy, vea las temperaturas, ya se incrementan. Vamos desde los 30 hasta alcanzar los 35 grados para Torreón. Ahí se marcará los 35 grados en la ciudad de Torreón. En Chihuahua llegando a 33, Ciudad Juárez con 31, Hermosillo 33. Mazatlán, Sinaloa más caluroso el día de hoy con 32, Guadalajara, Jalisco con 34. Nos vamos ahora hasta Oaxaca, 31 grados la máxima. Y en el interior de la península de Yucatán, recuerde que hay pronóstico de chubascos aislados. Mérida 36 grados la máxima, Campeche con 35. Y hoy estaremos completando un total de luz solar de 12 horas con 59 minutos. Hasta aquí con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Seguimos con más. Muy buenos días. Así es, muy buenos días. Al regresar vamos a platicar de Madonna en su tercera... Novedades. Así es. Oigan, bueno, pues ya tuvo su tercera presentación, Madonna. Y la verdad es que sorprendió con invitada de lujo, nada más y nada menos que Wendy Guevara. Y es que había como que la gente no estaba tan contenta. El primer invitado no les encantó. El segundo fue Alberto Guerra, que todos decían, bueno, ya muy esperado. ¿Quién será el tercero? Sorpresa, Wendy, que justamente en redes sociales compartía que cumplió uno de sus mayores sueños en la vida. Y yo creo que el de muchos, imagínate, conocer a la reina del pop, que además de que es todo... ¿Qué es donde anda? Oye, no, pero ¿qué estaría? Porque como que quería decirle, yo me imagino que todo, ¿de qué hablaban y qué tanto se entendían la una a la otra? Bueno, yo creo que estaban teniendo dos conversaciones diferentes. O sea, en fin, oigan, seguimos internacionales, pero aquí en el país. Y es que Cristina Aguilera se presentó en Aguascalientes de manera completamente gratuita. ¿Qué tal? El público, obviamente... ¡Buenas gracias por la ventana! Cristina Aguilera, por supuesto, con temas que se han vuelto unos clásicos, luciendo espectacular y con esa voz que bueno es, inmejorable e irrepetible. Oigan, seguimos con buenas noticias. Gracias, Ricky Martin, a ver, no es un secreto para nadie, él mismo lo ha declarado que está obsesionado de buena manera con sus hijos y ha estado disfrutando durante las últimas semanas a sus dos hijos mayores. Hemos visto cómo lo han estado acompañando. Así es. Es que la pasen bonito en Japón. Ay, claro, qué envidia. Y una trabajando. Viendo sus historias aquí. Ay, ni modo. Bien tristes nosotros. Ya tendremos un Ricky Martin para ir a Japón. Bien contentos. ¿Quién necesita estar en Japón si puede estar aquí en la mañana dando espectáculo? Exacto. Esa es la actitud. Es amor al trabajo. Muy bien, Michelle. Hoy vamos, le invitamos el café aquí a Michelle. Otro café. Sí, por favor. Vamos a la pausa, seguimos con más que ese con nosotros. Buenos días, Pedro. Siete de la mañana con cuatro minutos, arrancando ya esta segunda hora de información. Gracias por despertar con nosotros. Vámonos de lleno con todos los detalles. Y es que la temperatura al momento está manteniéndose en 22 grados. Recuerde que hoy la máxima sí sube. Llegaremos hasta los 30 grados. Era una tarde cálida, con ambiente bochornoso. ¿Por qué razón? Porque sigue dominando el cielo medio nublado. Sigue la humedad en el ambiente, pero las temperaturas van en incremento. Nueve de la noche y el termómetro marcará un valor de 25 grados. El día de mañana aparece alrededor de un 15% de probabilidad de precipitación. Lluvia que si llegará a presentarse será en forma ligera y aislada para algunos sectores del área metropolitana de Monterrey. Es muy bajita la probabilidad, pero es importante mencionarla, que ahí la tenemos para mañana jueves. 20 la mínima, máxima en 32. A partir del viernes ya ahora sí se aleja por completo el pronóstico de lluvia, dejando un fin de semana con cielos despejados a parcialmente soleados. Temperaturas máximas de 33 a 35 grados. Mínimas de 21 grados al amanecer. Y el lunes de la siguiente semana se viene otro temporal de lluvias. Tome en cuenta esta situación porque se queda el pronóstico de lluvia para lunes, martes y miércoles de la siguiente semana. Las temperaturas no se van a mover tanto. Mínima de 22, máxima en 31 grados. A considerarlo. Hasta aquí con los detalles. Vuelvo más adelante. Buenos días. Muy buenos días. De vuelta con un breve avance del pronóstico del tiempo. Ahorita le damos la sorpresa. Vamos a conocer rápidamente las condiciones. 22 grados es lo que nos marca el termómetro todavía a esta hora de la mañana. La máxima que se estima alcancemos el día de hoy será de 30 grados. 9 de la noche. La temperatura rondará en los 25. Poco a poco va en incremento la temperatura. Y va en descenso el pronóstico de precipitación. Mañana jueves aparece un 15% de probabilidad de lluvia. Lluvia ligera y dispersa si llegase a presentarse. Será de esta forma. Viernes, sábado, domingo, fin de semana. Con temperaturas que siguen subiendo hasta llegar a los 35 grados sin pronóstico de precipitación. Y el lunes vuelve el temporal de lluvia para lunes, martes y miércoles de la siguiente semana. Pero ya no se mueve tanto el termómetro. En cuanto a las mínimas de 20 a 22 grados. Así estaremos amaneciendo. Y tu hogar está preparado para la lluvia. Impermeabiliza con Impact 5000 que tiene garantía de 5 años. No requiere malla gracias a sus fibras. Y cuenta con silicón que lo hace más repelente al agua. Olvídate de las goteras y pide en tu ferretería Impact. Tienda de materiales también o en tu sucursal de Home Depot. Confía en el experto. Impermeabiliza con Impact. Gracias, José Luis y Cintia. Vámonos de lleno con la información del clima. Son las 7 con 35. La temperatura sigue manteniéndose en 22 grados. Como cuando iniciamos este espacio en las noticias. La máxima llegará hasta los 30 grados. Hoy sí se espera una jornada un poquito más calurosa en comparación a lo que tuvimos lunes y martes. Y es que poco a poco va en incremento el termómetro. Y va en descenso también el pronóstico de lluvia. Para hoy no se esperan precipitaciones. 9 de la noche y la temperatura en 25 grados. Vamos viendo cómo se está comportando la calidad del aire a esta hora de la mañana. Porque muy temprano pintaba entre buena y regular y mala únicamente la zona universidad. Así se mantienen. Únicamente se sumó a la calidad del aire mala el municipio de García. Pero el resto del área metropolitana pintando buena y regular en Escobedo, Apodaca y Juárez. Temperaturas vamos desde los 19 hasta alcanzar valores de 22 grados. Vámonos con el reporte extendido. ¿Qué es lo que nos espera? Ya mañana jueves casi fin de semana. Pinta diferente la condición de cielo. No, sigue con parcialmente nublado el cielo dominando para mañana jueves. Y aparece un ligero pronóstico de precipitaciones. Estamos hablando de un 15%, es muy bajito. Pero ahí lo tenemos, este 15% de probabilidad de lluvia. Mínima en 20, máxima que se eleva a 32. Sigue subiendo la temperatura. Viernes, ahora sí ya no hay pronóstico de lluvia. Mínima de 21, máxima en 33. Sábado y domingo, completamente despejado el cielo, parcialmente soleado. Sin pronóstico de lluvia. La temperatura continúa en ascenso hasta llegar a los 35 grados. Ojo, hay que estar pendientes porque el lunes de la siguiente semana se viene otro temporal de lluvia. Lunes, martes y miércoles aparece la probabilidad de precipitación por encima del 25%. Mientras tanto, el día de hoy hay una línea seca dominando sobre el norte del estado de Coahuila. Se encuentra interactuando con tres canales de baja presión en el interior del país. Con la entrada de humedad que viene del Pacífico y del Golfo de México, manteniendo el desarrollo de nublados. Y manteniendo también potencial de precipitación en menor intensidad en los estados del noreste. Pero sí se esperan precipitaciones, por ejemplo, en el centro del país, parte del oriente, sur y sureste de la República Mexicana. Esta lluvia podría venir acompañada de tormentas eléctricas en forma de chubascos. También tenemos una circulación anticiclónica sobre el Pacífico y otra sobre el Golfo de México, que provocan temperaturas elevadas, sobre todo en los estados del occidente, sur y sobre el sureste e interior de la península de Yucatán. Y al otro extremo, acá en el noreste mexicano, esta circulación anticiclónica dará lugar a un evento norte, a un evento del sur, que son los vientos que vienen del sur, eventos suradas se llama. Y son vientos que vienen del sur y llegan y alcanzan los estados específicamente del noreste del territorio nacional, en donde se estarán registrando estas rachas de vientos moderadas, sobre todo en las costas de Tamaulipas y también en las costas de Veracruz. Esta es la información que le tengo al momento, pero ya sabe que más adelante vuelvo con más detalles. Así que no le cambio, bonita mañana. Así es, al regresar nos ponemos musicales, vamos a platicar de la banda MS. Antes, tengo que comenzar antes de que se me olvide, porque hoy es un día muy especial, cumpleaños mi hermano. Te mando un beso, oficiosos, hermosos. El cuñado de todos. El cuñado de todo el mundo. Oigan. Aquí lo estimamos mucho. No, 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 no. Hasta platicar. Qué animoso soy, oigan, de haber sabido, decía esto en el primer bloque. Que la pase. Que ya se despertaron todos. Que la pase bonito hoy, mucho felicito. Así es. Un abrazo. Te quiero, muchachamos. Oigan, bueno, ahora sí, pasemos de lleno a la información de los espectáculos. Buenas noticias para la banda MS, que ya estén listos, van a recibir un homenaje muy especial. Esto por su legado musical. Todos los detalles, por supuesto, nuestro muy querido Juan Manuel Navarro. El viento, ¿verdad? Oye, sí, es que aparte por esta época el aire se pone allá como que se aloca muchísimo. Intenso. Pero, pues, muchas felicidades a banda MS. La verdad es que se lo merece, no es para menos trabajadores de toda la vida. Oigan, pasando a otro tema, se va a llevar a cabo el Festival de Cine de Tribeca, que a pesar de todas estas huelgas de escritores, actores en el cine, bueno, pues, recibieron 13 mil candidaturas. Así es, como lo están escuchando, aseguran que ha sido uno de los años más importantes en el que han recibido más material que en otros anteriores. Así es. Muy bien. Es ahí, el Bad Bunny, cada vez más cerca, más en el cine, más allá que para acá. En todas partes, ¿verdad? En todas partes se ha estado volando. Así es. Muchas gracias, Mitch. Gracias. Vamos, si nos trae a ti con Pedro, está del otro lado. ¿Qué nos tienes? Precios bajos, bajos. Rápidamente, para llevarles información deportiva, nos vamos de lleno con una gran noticia, porque Nuevo León, por supuesto, estará presente en París 2024. El día de ayer, estas chicas que practican en la Presa de la Boca, la importancia de la Presa de la Boca, bueno, pues, consiguen boleto para estar en la disciplina de kayak. Muy bien. La cobertura la tendremos a través de Televisa, a través de TUDN, en todas las plataformas le tendremos esta cobertura de los Juegos Olímpicos. Bueno, rápidamente nos vamos con información del béisbol. Los sultanes de Monterrey arrancaron el día de ayer serie ante el equipo de los aceleros de Monclova. Vinieron de atrás y el día de ayer la gente de Tigres celebró a los niños incomparables. Ahí estuvieron participando con invitados muy especiales. La locura, ¿no? Sí, la verdad que la pasaron bastante. Muy divertidos y, bueno, pues, ahí estuvo. Muy bien. Gracias, Pedro. Nos vemos más adelante. A todos por allá. Querida Gaby. Vamos con la información. Hoy ya no llueve. Muy bien, calorcito. Sí. Ocho ya de la mañana con tres minutos. Estamos arrancando esta tercera hora de información. Gracias por despertar con nosotros. Mitad de semana. Vámonos de lleno con los detalles. Despertamos con 22 grados. Así sigue manteniéndose el termómetro estacionado en este valor. El cielo está medio nublado, mayormente nublado en algunas zonas. Tómalo en cuenta. No hay pronóstico de lluvia, pero sí tenemos esta condición. A las tres de la tarde se estima que la temperatura esté marcando los 30 grados. Y a las nueve de la noche el termómetro marca un valor de 25 grados. Próximos días, ¿qué es lo que tenemos? Todavía el día de mañana dominó un cielo parcialmente nublado. Incluso aparece un 15% de probabilidad de lluvia. Es bajito, pero ahí lo tenemos. Ya para el viernes desaparece el pronóstico de lluvia. Se queda un cielo soleado sábado y domingo. Temperaturas que van en incremento de 32 hasta alcanzar los 35 grados para el fin de semana. Y el lunes hay que estar pendientes porque se activa nuevamente otro temporal de lluvia. Lunes, martes y miércoles con seguridad aparece este pronóstico de lluvia. Y las temperaturas se mantendrán entre 22 y 31 grados para la jornada de lunes. Hasta aquí con los detalles del pronóstico. En media hora vuelvo con más información. Buenos días. 8 con 33, seguimos con 22 grados. La máxima para hoy, recuerde que llega a los 30 grados, como eso del mediodía. Como eso a las 3 de la tarde estaremos alcanzando este valor. 9 de la noche y la temperatura con 25 grados. Una noche entre templada y cálida la que se espera esta jornada de miércoles. El cielo parcialmente nublado, no hay pronóstico de lluvia para el día de hoy. Mañana aparece un 15% de probabilidad de precipitación. La temperatura máxima estará alcanzando los 32, viernes, sábado, domingo y lunes como pinta. El fin de semana, viernes, sábado y domingo, estará despejado por completo, parcialmente soleado. Nulo el pronóstico de lluvia. Temperaturas que siguen en ascenso llegando a 33, 35 grados. El lunes llegamos hasta los 31 grados. Y el lunes se activa el pronóstico de precipitación. Esto también se extiende para martes y miércoles de la siguiente semana. Tomarlo en cuenta. Sin embargo, las temperaturas no se van a mover tanto. Nos vamos con la imagen de satélite. Actualmente tenemos esta línea seca localizada sobre el norte del estado de Coahuila. Interactuando con tres canales de baja presión que están en el interior del país. Y con la entrada de humedad del Pacífico y del Golfo de México, permiten todavía condiciones de nubosidad y pronóstico de lluvias. Lluvias dispersas para el noreste, pero lluvias de mayor intensidad en sectores del oriente, parte del centro, en el sur, sureste e interior de la península de Yucatán, en forma de chubascos. Aunado a esto, también tenemos una circulación anticiclónica en el Golfo de México que permite eventos urada. Más que nada, este evento urada se refiere a que son vientos que vienen del sur y llegan y alcanzan, en esta ocasión, las costas del noreste del territorio nacional. Al otro extremo, sobre el Pacífico, hay una circulación anticiclónica también que estará ocasionando altas temperaturas en sectores del occidente, sur y sureste de la República Mexicana, incluyendo también la península de Yucatán. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, ahora vámonos con información internacional, también del clima, y es que nos vamos hasta Rusia, y en la capital de Finlandia se presentó una fuerte nevada, vámonos con las... y seguimos con más información internacional, ahora nos vamos a ir hasta Canadá. Hermosas imágenes, ahora vamos con Cintia a ver qué nos tiene. Por supuesto, ya tenemos a los cinco ganadores que van a poder llevar a sus pequeños. Preparamos una bonita coreografía. Ay, a ver, llegó el momento. Oigan, vámonos de lleno ahora sí con la información de los espectáculos. Olivia Collins habló de una enfermedad auditiva que padece desde hace años y que mantuvo en secreto todo este tiempo. Vamos a verlo. Para mí, y bueno... Quedó. No pasa el tiempo en ella, qué bárbara. Sí, no, está la verdad que exageradamente hermosa, pero cuando te hubieras imaginado, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, damos por sentado, no como, ay, eso hermoso le va súper bien, nada le puede ir mal en la vida, y bueno, ya vemos que no es así. Bueno, gracias Mitch, querido Pedro. Nos vamos con el último bloque deportivo, y bueno, amparado en su historia el conjunto de los rayados de Monterrey, el día de hoy empieza este sueño de llegar a otra gran final de la CONCACAF Champions Cup.